El escenario estaba dispuesto para realizar el primer torneo de tenis, un espacio en el que por años se deseó materializar lo que hoy ya es un hecho. Este primer torneo, jugado entre el 15 de abril y el 4 de mayo, denominado Aguas Claras Open, contó con la participación de 66 deportistas aficionados a este deporte. Fueron 120 horas de tenis de primer nivel. En términos generales, se cumplió con el objetivo de masificar el tenis en Barranca Bermeja y así aprovechar y darle el uso adecuado a esta cancha pública que cumple con los estándares de calidad para realizar este tipo de torneos. La verdad fue una alegría muy grande que ver tanta gente que vino de diferentes clubes internacionales, Infantas, Miramar, nos acompañaron, estaban contentas, se lo disfrutaron ellos, nosotros no fue fácil porque vino mucha gente, pero respondimos, todo el mundo se fue contento, ya están pidiendo la segunda parte y la vimos toda en este torneo de desarrollo. La idea de esto fue unir familias, unir los clubes, darle vida a esta cancha a Aguas Claras, volver a retomar un entorno seguro y brindarle a todo mundo en Barranca Bermeja que puede disfrutar del tenis. Esperamos de que nos den la oportunidad de volver a hacer un evento como este, ya estamos promocionando el Aguas Clara Open 2.0. Todos los participantes estuvieron muy contentos con el torneo y la premiación. La participación del profesor Reynardo Ardila le dio mayor estatus a este evento al contar con su experticia en esta disciplina. Muy contenta de poder participar, de verdad quiero aprovechar para agradecer a los profes, a Ronald y a Reynaldo por la organización de este torneo, de verdad los felicito, un escenario deportivo excelente. La verdad muy contento por este triunfo porque la verdad que fue sufrido, no fue fácil y nada, también motivar a las demás personas a que practiquen también el deporte, ya que mucha gente piensa que este deporte es para gente supuestamente rica, que tiene plata, pero no, todos podemos practicar el deporte en la ciudad. Una alegría de volver a empezar otra vez en el tenis y quedar campeón otra vez, es muy chévere. El torneo que tal aquí en el barrio Aguas Claras, cancha pública. Ah no, muy bien y pues este es como mi sitio, mi segunda casa, he venido aquí a jugar siempre desde que vivo acá en Barranca. Destacados fueron los participantes de Aguas Claras, que hicieron respetar la casa quedándose con el 50% de los títulos entre campeón y subcampeones, haciéndole frente a los participantes de los clubes privados, lo cual nos muestra el alto nivel que se está forjando en este bonito escenario público en la Comuna 2 de Barranca Bermeja.